Y bueno, hay reyes o reinas, por ejemplo, hay muchísimas más, ¿no? Pero creo que esta es una que sí puede ser tomada, aunque es como por razones diferentes, ¿no? Usualmente es porque es un deseo de disfrazarse de mujer o vivir como una mujer, ¿no? En este caso más bien es como desde una necesidad, porque vemos al actor, ¿no? Michael Dorsey, que pues va a audiciones y va a audiciones y no lo aceptan y no lo aceptan y de repente ve como esa oportunidad, ¿no? Aquí puedo entrar, pero tengo que ser mujer. Y mi ser masculino, que a lo mejor no tanto, ¿no? Y siempre queda ahí como relegado a un segundo plano. Y de hecho en alguno de los diálogos de Tutsi sí lo menciona, ¿no? O sea, dice, es que simplemente surge, surge de mí Tutsi, ¿no? No Tutsi y Doti, ¿no? O sea, Dorot, este personaje es su alter ego femenino. Dice, simplemente sale, o sea, no hay un guión, no es que yo lo prepare, simplemente voy con el flujo y así es. Y es algo interesante porque también explora como el tema de la masculinidad y como todo el tema también de roles, etcétera, a lo mejor no tan profundo o no con lo que ya tenemos. Volvemos a lo mismo con lo que tenemos ahora, ¿no? En 2020. Es una película del 82. Entonces, pues se disfraza, consigue el trabajo y empieza de ahí a subir, ¿no? Es un programa de televisión, empieza a tener éxito y empieza él a vivir este personaje, ¿no? Pero a la vez, justo como su ser masculino cae en la sombra porque, sí, pues tiene, exacto, se va ocultando porque no le puede decir a algunas personas y entonces empieza a embrollarse. Exacto. Que no sabe que soy hombre, entonces empieza a volverse un empollo bastante interesante, bastante curioso pero que tiene ahí destellos bastante interesantes también como de crítica social, vuelvo a lo mismo como del tema de roles de género, etcétera, ¿no? Porque de alguna manera ella se vuelve o este personaje se vuelve como esta voz, ¿no? De las mujeres en ese sentido, al menos en la película. No porque se defiende, no deja que le estén diciendo y mangoneando como usualmente lo hacen con las demás mujeres y etcétera, ¿no? Entonces, hay momentos bastante interesantes. Roqueo tu mundo. Sí, 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 porque me dice muy bien. Entonces, pues eso es parte del encanto, ¿no? Y en algún momento habla con su agente y le dice, ya no puedo más, ya quiero tener mi vida normal en el sentido de que ya no le quiero estar ocultando a las personas que soy un hombre, ¿no? Pero imagínense, en el 82 ahorita, pues dices, no veo la dicotomía, ¿no? Porque ya todo el mundo es parte de la cultura general o cultura pop. Sabemos lo que es un drag y ya es aceptado hasta cierto punto. O sea que todavía no estamos en totalmente... Exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces, si ya no quiero, entonces aprovecha un episodio donde pasarlo con la cinta que habían grabado del episodio y lo que sea. Entonces tiene que hacerlo en vivo. Entonces ahí ve como su oportunidad. Empieza a inventar una historia ahí toda rara y dice, soy un hombre y pum, ¿no? Pues la revelación completa. Está que se empieza a quitar todo ahí en vivo. Entonces, pues también es como un gran cierre, ¿no? A todo esto que él había creado. Y pues después como empieza un poco a rearmar su vida, ¿no? Entonces, bastante, bastante recomendable. Igual, es un papel difícil porque lo vemos tan comprometido, ¿no? Con el personaje de Dorothy que dice, necesito más vestido, necesito más ropa. ¿Cómo me veo con esto, no? Y todo esto. Y cuando le dicen, oye, pero... ¿Tú qué vas a ver de ser una mujer? O sea, eres un hombre, ¿no? No sabes nada. Dice, pero... Pues igual a mí también estoy ahí. Nunca nadie me escucha. Luego estoy esperando junto al tereo para que me marque cualquier... Pero me marques tú incluso para ver si me dieron el trabajo o no. Pues me puedo como... Puedo hacer empatía con ciertas cosas, si bien no con todo, obviamente. Pero con ciertas cosas, ¿no? Que les pasa mucho a las mujeres. Especialmente en esa época. Y de ahí como que toma todo eso, ¿no? Entonces creo que tiene muchas, muchas cosas muy rescatables. Además de la acción. Definitivamente así es. Aunque pueden ver hoy. Se dan a pasar bastante, bastante, bastante. ¡Suscríbete! 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 Y ya estamos de vuelta aquí en Zeloide, la otra perspectiva, este recorrido sobre el trabajo de Tozin Hoffman o donde ha participado Tozin Hoffman. ¡Suscríbete! 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 ¡Ja, ja, ja! Y es una película que estuvo muy reivindada, según yo. La escribí ya porque no está basada. Entonces tuvo como esa división y bueno, pues obviamente el libro, ¿no? Que es un libro, curiosamente, que ha sido muy leído, ¿no? En general en el mundo, o sea, entonces de ahí viene como justo este tema de me gustó, no me gustó, es mejor, ¿no? En lo particular creo que es buena, ¿no? O sea, retrata como la historia, más allá de ser fiel al libro, retrata la historia o los acontecimientos de la historia de una manera que sí te engancha. En un lenguaje diferente, que es a lo que ya hemos hablado, ¿no? Entonces creo que también te engancha en ese sentido, que es lo mismo que hace el libro, el libro te engancha, la película también, entonces en ese sentido se parece. Pero bueno, pues es sobre este asesino, ¿no? Que se obsesiona con las esencias, con los dolores y empieza a trabajar, ¿no? Como dices, con este personaje y va descubriendo como lo que él siente o al menos así parece su vocación, aunque no como su mentor pensaría, sino empieza a hacerla de otra manera. Sí, también por ahí tiene la participación de Alan Rickman, por ejemplo, ¿no? Que podemos, este, identificar. Snake, por ejemplo, es como los más conocidos, pero también salió, por ejemplo, en Rematar y bueno, en tantas otras, ¿no? También está por ahí, como esta persona, ¿no? Adinerada o de una clase más alta. No, no sé, no sé cómo se les llame, pero sí, es como la competencia, entonces tienen ahí como ese tema, ¿no? Los esenciólogos ahí viendo cuál es la mejor y cuál es la que provoca, ¿no? Como todas estas reacciones, ¿no? Que se enfocan mucho en ella. Esta es la masa, ha tenido como mucho trabajo en, creo que en televisión, si no me equivoco. Sí, ha tenido como papeles menores, ¿no? Creo que este es de dos. Es que ha salido como protagonista. Creo que lo hizo bien, hizo un buen trabajo. Y por ahí, pues, justamente de las escenas... Ah, claro. También ahí sale. Sí, pero o sea, no ha tenido...